Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros. Siciliano por dentro, Dama de Fuego por fuera, busca en la punta. Ha quedado Siciliano, Dame de Fuego prácticamente en línea. Cerca se ubica Citilad, por fuera lo hace Rakitic, a su costado, Stateholder. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Dame de Fuego con ligera ventaja. Segundo Citilad, tercero Rakitic, en el cuarto lugar Siciliano, en el quinto puesto Stateholder. Van ingresando así a los últimos 400, Dame de Fuego, Citilad, pelea en la punta. Tercero Siciliano, cuarto Rakitic, quinto Stateholder. Faltando 250 para la meta, Citilad por fuera, Siciliano lo hace por dentro. Faltan 250, Citilad por fuera con ligera ventaja, Siciliano en el segundo lugar. Faltan 100, Siciliano dominó, Siciliano quedó en la punta, llegan a la meta. Segundo Citilad, tercero Dame de Fuego, cuarto Ganesh. Luego Stateholder, más atrás Silverado. A continuación remata Ramuncho. Gana la quinta carrera del programa. El número uno Siciliano con Renzo Rojas. Gana la quinta carrera del programa.